hola amigas amigas de soy el chagüistle aquí en una aventura más o en otro vídeo más aquí vídeos de la vida real miren otra vez vamos con el maestro carlos a traer unas partes de carro y ahí va el maestro carlos que tal amigos vamos manejando en la calle vamos bien rápidos señorita le tiene un trabajito que tiene que ir a buscar unas partes así en express rápido a ver les voy a estar grabando a ver cómo está este vídeo y bueno nos vemos ya llegamos señores y van a cerrar más ahí que es que van a poner ya más carros carros o no sé qué peda jajaja parece ahí ahí para allá ahora cuál parte te vas a llevar carlos toda esta donde va la llanta es lo que estuvo mal no allá como le digo mira este trabajo es express porque ya pensaba que ya había quedado pero ahora tienen que llevarse esa parte esto no me lo voy a llevar ni esto porque está bueno bueno esto lo voy a estar grabando ya que ahora dijo un señor voy a quitar esto que no me lo voy a llevar este es el cómo es cómo se le llama este el cálipo el cálipo el cálipo ese no lo necesitas no está bueno le pego el tijerazo muy tranquilo esto no martillo el premio de emergencia o lo quito ya cuesta quitarlo la verdad esos tornillos son los del amortiguador quitándole se baja para abajo se baja todo ya todo ya y eso es lo último ya nos vamos gracias a Dios todo salió bien ah miren ya cayó ahí está Gilberto taponcito lo voy a llevar aquí ya es de volada miren es un trabajo express express ya Gilberto vamos yo soy el que regó yo soy el chalán de la herramienta no más no te tardas ni media hora Carlos resulta que ya tenía todo y esta parte es la que estaba mal ahora vino de volada o sea no tenemos ni media hora y ya nos vamos porque el carro el carro ya lo quieren y desgraciadamente la parte mala era esta también bueno amigos nos vemos nos despedimos aquí maestro Carlos nos vemos nos vemos en un próximo video órale pues nos vemos bye